Hola muy buenas animadores, soy Tima Nima y en este vídeo de hoy vamos a hablar y vamos a ver cómo hemos hecho el bullet journal del mes de marzo Hola muy buenas, si no me conocéis, soy Tima Nima, me dedico a temas de dibujo, bullet journal, cajas de sorpresa de arte un poco de todo, os dejo por aquí mis redes sociales que ya habrán aparecido y nada, este vídeo de hoy va a ser del tema del bullet journal, vamos a hacer el mes de marzo y ya por fin estamos en el mes correcto haciendo el bullet journal del mes ideal, el del mes que toca y nada, que no me rayo más y lo ponemos y vamos a ver pues todas las secciones que le he añadido a este mes y pues nada, qué utilidad tiene y todo esto y espero que os guste, adelante Vale, pues tenemos el mes de marzo, para el mes de marzo ya estoy viendo que las ilustraciones son como ojos un poco así raro, un poco de visión, a mí me representa ahora mismo por el tema de la serie de WandaVision por eso a lo mejor me viene a la mente eso, pero que bueno, no tiene por qué y nada, vamos a usar el lettering para la palabra marzo y normalmente siempre uso el mismo en todos los meses porque bueno, pues para que siga la sincronía de los demás meses, uso ese, vale tenemos también secciones en este mes de plan de comida, me gustaría hacer pues un poco, planear un poco mensualmente todo, vale he incluido también ideas de dibujos, como siempre y las ideas, y ideas de, perdón, de YouTube que pues son ideas así que se me ocurren, vale, para hacer los vídeos y ideas importantes, tanto como ideas como cosas importantes que tengo que hacer en el mes se me ocurrió hacer esto de las ideas de YouTube porque tengo algunas ideas así en mente pero no sé, necesito materializarlas en un escrito, vale, en que lo pueda ver para ir madurándolo, ir viéndolo y decir, vale, esto sí, esto no y tal, ¿sabes? así que poco a poco, ahora estoy viendo también que le estoy dando color a los ojos, vale, a los ojos de la visión y que pues relleno un poco el tema del plan de la comida pongo pues los días de la semana y pongo el tema del desayuno, la comida, la cena y todo lo demás lo he puesto en inglés, vale, porque se me ha ido la pinza y no sé por qué se me fue lo puse en inglés, pero bueno, como aquí todo el mundo somos bilingües, lo entendéis también estoy decorando con temas pues cuadradines, cosas así random, vale, de temas de visión no sé por qué, es un poquito así random todo pero bueno, este color es el que he usado para este mes, vale, el así celeste y marroncito, claro y nada, subrayo un poco así pues las ideas principales de tanto las cosas importantes que tengo que hacer como las, todo lo demás, vale y vale, pues el siguiente mes va a ser, bueno, perdón, en la siguiente hoja aparecerá, como ya es habitual, la parte visual de un mes de temas pues que podamos ver toda la semana juntas, vale he puesto todo esto a cámara rápida para no aburrir, como siempre y nada, o sea, me gusta tener esta visión, me gusta mucho mirar esta página creo que es una de mis favoritas, por no decir que es mi favorita desde todo el calendario, vale porque me veo una visión general de entregas, de fechas, me ayuda muchísimo a planificarme no tanto la semanalmente, que semanalmente es como ir más al detalle pero este en concreto me flipa, o sea, me ayuda muchísimo y agradezco mucho, ¿sabes?, tener una sección así para esto y nada, pues lo que hago es, como estáis viendo, darle colorcito a esta sección y lo que vamos a dedicarme ahora va a ser, pues lo que he dicho antes del tema de semanal, ¿no? en las páginas anteriores lo que hago es ver de forma general el mes y en esta página lo que me gusta hacerlo es verlo de forma semanal pero en detalle, es decir, día a día ir destacando qué es lo que tengo que hacer qué es lo que no tengo que hacer, qué es lo que me falta, cosas así, ¿vale? y nada, pues he incluido ahora receta especial del mes perdón, receta especial del mes y que, pues me gusta eso, sobre todo por el tema de hacer una nueva receta en cada mes en el que estemos lo he estado haciendo en enero y febrero pero en marzo lo he materializado ya de por fin por quien sabe, aquí en el, en mi bullet journal y pues en esta ocasión he apuntado una pequeña receta de salsa alioli, ¿vale? para los que seáis curiosos y nada, esa pequeña receta la he hecho para, o sea, para ir teniendo como los mini truquitos que uso porque no, o sea, todo el mundo sabe cómo hacer una salsa alioli pero para darle un pequeño toque especial para que sepa realmente, o sea, que sea un poco especial esa tuya pues no, entonces en esta ocasión he puesto eso, ¿vale? para que lo sepáis es un poco rando lo que estoy diciendo, pero bueno nada, eso, que semanalmente, pues por ejemplo en esta siguiente página de la semana pongo siempre que, bueno, siempre pongo este mes cosas que hacer sí o sí que no me pueden faltar pongo también en marzo los especiales que, bueno todos los especiales directos de Twitch qué es lo que quiero poner, qué es lo que quiero enseñar este mes, pues estoy haciendo tema de GIF en Instagram, ¿vale? para actualizarlo también he estado haciendo los chivis de Ghibli entonces me da hasta miedo pronunciar la palabra Ghibli porque tiene tantos derechos de autor que quizás hasta diciendo ese nombre del estudio me quitan todo así que ni lo voy a mencionar más vamos a hacer como que no he dicho nada ya está, ¿sabes? y nada, que eso, que pongo pues el nombre semanal, ¿vale? martes, lunes, martes, mixto, jueves, viernes, sábado y domingo y en esta penúltima semana pongo los vídeos de esa semana y los agradecimientos, ¿sabes? que no lo he estado poniendo antes y bueno, que me gusta siempre ponerlo pues para ir recordando un poco pues las cosas así que que tengo que agradecer que siempre me viene bien escribir un mini diario de ese estilo vale, y en esta última semana pues vamos a poner las posibles colaboraciones que puedo hacer con mi cómic de Arcano Eterno que para los que no lo sepáis pues el año pasado en plena cuarentena publiqué mi cómic y no lo pude vender en ninguna parte ni nada o sea, la planificación era venderlo en los salones mangas de Madrid en la Japan Week y en el Otaku Madrid pero como no pude pues al final se ha quedado en colaboraciones, ¿vale? a ver si este año ya podemos pues poquito a poco empezar y pues se me ha ocurrido ya arrancar en este mes de marzo, ¿no? o sea, en plan de un año entero que pasa de la pandemia pues bueno, esperemos que todo vaya guay y nada, pues vamos a dándole colores ahora toda la semana, ¿vale? tal y como hemos estado viendo en las páginas anteriores pues vamos a dibujarlo con el marroncito claro y con el azul oscuro que me parece una buena combinación para este mes porque está como que hace frío pero no, ¿sabes? un poco así radete en este aspecto que me gusta mucho esta vez que coste que es así y nada, pues termino de darle colorcito a toda la parte del Bullet Journal, ¿vale? me gusta mucho eso destacar con colores porque lo veo todo tan claro cuando estoy pasando el mes que me centro mucho en lo que quiero hacer entonces sí que me ayuda muchísimo a focalizar mis tareas y me viene genial o sea, de verdad que es que el tener un Bullet Journal me ha mejorado muchísimo en la calidad de organización y de todo y ya no os digo, o sea, porque este es el de tareas y tal pero el que yo tengo de semanal de tareas, pero de estudio y de dibujos este sí que está perfecto y me ayuda muchísimo, ¿sabes? así que nada no hay mal que por bien no venga porque lleva su trabajo de hacerlo pero merece la pena vale, y ahora vamos a hacer esta sección va a ser como los dibujos pendientes que quiero hacer este año, ¿vale? y con este año es que llevo arrastrando estos dibujos pendientes hace ya un montonazo pero vamos, puedo decir tres años perfectamente quiero empezar a hacerlo, ¿vale? me encantaría que fuese este año cuando los terminase todos no sé si me darán tiempo voy a hacer todo lo posible para que así sea y una vez que ya lo tenga hecho pues lo que vamos a hacer es organizarlo, ¿vale? esto va a ser una lista como un bucket list de todo lo que quiero hacer de este tema de dibujos y pues pongo aquí tema Adobe Illustrator los dibujos que quiero hacer en los estilos no entendéis muy bien lo que estoy poniendo estilos, colores lisos, dibujos pendientes de no sé qué sé que para vosotros no tienen organización realmente pero para mí sí y es que son dibujos que quiero como obligarme algunos tienen mayor prioridad que otras otros no, o sea, otros son ideas que tengo en mente así que bueno me gusta materializarlo aquí como recordatorio de todo lo que quiero hacer en el canal mío de YouTube como en el recordatorio que quiero subir en mi Instagram y creo que me viene muy bien, ¿sabes? tener este tipo de cositas me ayuda y me motiva sobre todo me motiva mucho el tener la lista visualizarla y decir, vale ahora voy a comenzar por el dibujo tal este dibujo es el que ahora tengo más ganas de hacer mira, pues yo no tengo ganas de dibujar ahora voy a ver una peli, no sé qué no sé si me entendéis, ¿sabes? es un poco más así este estilo y realmente compruebo y puedo verificar que sí, sí o sea, me viene genial y es, o sea, es que es ideal poder organizarte la vida con Bullet Journal no, o sea, no hablo por hablar de verdad que está hiper mega increíblemente guay y nada pues ahora pues os muestro el Bullet Journal completamente de este mes y espero que haya gustado las secciones, ¿vale? siempre ahí en su arte y agradecimiento resumen y dibujos y en la semanal pues ya lo estoy viendo así de forma generalizada que espero que os guste mucho que os sirvan estas ideas pues para el vuestro tema de colaboraciones, ¿qué queréis hacer? que a lo mejor no os animáis pues probad preguntad siempre que podáis y si te dicen que no bueno, pues al menos tú ya lo has intentado y no se te queda eso en el tintero, ¿sabes? así que nada aquí se queda el Bullet Journal de hoy espero que os haya gustado mucho mucho, mucho, mucho y bien, hasta aquí el video de hoy si te ha gustado mucho el video de Bullet Journal pues dale a like suscríbete dale a la campanita si aún no lo has hecho todas esas cositas, ¿vale? que siempre digo y nada, que sí espero que os haya gustado mucho si os gusta pues que compartáis el video con más gente y todo esto para que podamos seguir creciendo y que nos vemos en el próximo video muchísimas, muchísimas gracias por estar por aquí como siempre y nos vemos prontito adiós hey si te ha gustado el video no te olvides de darle a like y suscribirte en este botoncito de aquí al lado además puedes seguir viendo videos de mi canal que te pueden interesar muchas gracias por pasarte por aquí nos vemos en el próximo video